Estamos en contacto con Leandro Drivet, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA e investigador del CONICET. Y lo molestamos, primero lo saludamos, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Buenos días, Antonio, muchas gracias por comunicarse. Lo molestamos en función a una presentación que hace la Defensoría del Pueblo ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en función a un pedido para que se pueda utilizar, corrícame usted, el ibuprofeno inhalado sería. ¿Es correcto esto así? Es correcto. Realizamos una solicitud dirigida al Ministerio de Salud a través de la Defensoría del Pueblo. Digo, realizamos porque fue firmada esta solicitud por unos 300 ciudadanos, entre los cuales hay más de 100 médicos, personal de la salud, enfermeros. ¿Y esto por qué, a ver, debería, por qué se hace a través de la Defensoría del Pueblo y por qué el organismo que lo debería autorizar está con dudas de autorizarlo o por ahora no lo ha autorizado? Bueno, eso seguramente son preguntas que habría que hacer al Ministerio o en todo caso. Lo que yo le puedo decir es que esta solicitud que nosotros realizamos tiene como modelo ya solicitudes, autorizaciones, diría, del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, que autorizó el uso compasivo del ibuprofeno para nebulizar en abril, de la provincia de Jujuy y de la provincia de La Rioja. Nosotros adjuntamos a la solicitud esas resoluciones ministeriales de las provincias que menciono. También el ibuprofeno se está utilizando, aparentemente con mucho éxito, en Capital Federal y en Buenos Aires, en Salta y ahora en Mendoza también. ¿Eso es una aplicación que se hace en el COVID en la primera etapa, en la etapa intermedia, en la etapa final? Bueno, por los reportes que tenemos y la información que ha circulado en la prensa, es una medicación que está orientada a tratar la inflamación pulmonar de la fase segunda de la enfermedad. ¿La fase segunda qué está hablando? ¿En seis días, siete días, ocho días? Bueno, yo no soy médico y no quisiera extralimitarme para hablar de los modos en que se debe administrar la medicación. Lo que yo tengo entendido, por lo que leímos, es que se trata de un antiinflamatorio que tiene poder bactericida y viricida y la potencialidad que tendría es la de desinflamar las vías respiratorias que se encuentran afectadas en la segunda fase del coronavirus, sobre todo en los casos, en los cuadros graves, moderados, graves y severos. Y entonces lo que hace es facilitar la recuperación de la oxigenación, de los pacientes que tienen la oxigenación comprometida, y que están sufriendo la incapacidad de respirar. ¿Y hicieron alguna suerte de estadística en esta provincia, como Córdoba, La Rioja? Bueno, son resultados preliminares, lo que se ha conocido, son reportes, adelantos de los reportes a los que ha accedido la prensa, habría unos 200 pacientes observados en distintos puntos del país, como le digo, y todos con muy buenos resultados, con resultados positivos, digamos. Al parecer, lo que dicen los informes a los que ha accedido la prensa, es que en 24 horas se soluciona la dependencia de oxígeno, en 48 horas o en 3 días se normalizan los parámetros de oxigenación. Estos son todas cuestiones que tiene que, por supuesto, analizar y discutir la comunidad médica, ¿no? Pero lo que es importante señalar es que, como efectos adversos, hasta ahora se han reportado solo picazones en la nariz, porque se trata de una solución salina que no ha tenido mayores dificultades, que es de aplicación muy sencilla y que sería económico el tratamiento. ¿Cuál es la aplicación quizás a través de algún casco? ¿Cómo es el formato de aplicación y durante cuánto tiempo se aplica? Bueno, lo que dicen los informes de la prensa es que se trata de nebulizaciones, que las nebulizaciones duran alrededor de 13, 15 minutos. Es muy cortito. Sí, y ese casco que se realiza, lo que dicen los informes, los reportes médicos, es que lo están realizando cada 8 horas, o sea, 3 nebulizaciones diarias. Es ibuprofeno solubilizado en agua o ibuprofenato, que es una solución de ibuprofeno en agua. Y lo que dicen es que se hacen las nebulizaciones y ese casco que usted mencionaba o esa máscara se diseñó para responder al temor de que en la nebulización se produjeran vaporizaciones del virus con alguna tos, con algún estornudo, y que pudiera ser contagioso, aumentar el peligro de contagio para las personas que rodean al paciente que se está nebulizando. Entonces diseñaron esa máscara que también se distribuye cuando se distribuye la meditación. ¿Esta presentación que hacen mediante la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe ¿lo repitieron en otras provincias también? Bueno, nosotros, como ciudadanos de la Provincia de Santa Fe, lo que hicimos fue solicitar al Ministerio que autorizara el uso compasivo para que el medicamento estuviera disponible como herramienta en una situación de emergencia para que los pacientes que lo requirieran con indicación médica y habiendo consentido ese uso compasivo pudieran utilizarlo. Las provincias que le mencioné ya tienen autorizado y nosotros no podemos solicitarle, o no nos consideramos habilitados a pedirle al Ministerio de otras jurisdicciones una habilitación similar. Lo que quiero declarar o decir es que el uso compasivo no equivale a una aprobación por fuera de los estándares científicos. Lo que se pide es una autorización de uso compasivo para habilitar una medicación, ponerla a disposición, ofrecerla como una herramienta más a consideración de los médicos y de los pacientes como un derecho de acceso a la salud que puede no ser utilizada si el paciente no lo desea, no es compulsivo el uso, no es obligatorio, es una posibilidad que se ofrece a los pacientes. Y está teniendo buen resultado. ¿Lo tiene que aprobar a esto? ¿Cómo? ANMAT. Bueno, ANMAT autorizó el uso compasivo. Lo que, para aprobarlo, para aprobar una medicación, se requieren estudios clínicos. Los estudios clínicos suponen que se investiga la eficacia y la seguridad de un fármaco comparando a un grupo al que se le suministra el fármaco con un grupo de control al que se le da placebo. Ahora, también se hace a doble ciego, quiere decir, los pacientes, los médicos, nadie sabe qué está dando, qué está recibiendo. ¿Quién está dando y a quién está recibiendo? No sabe y quién está dando tampoco. Claro, en los estudios clínicos uno no sabe si está recibiendo la medicación o el placebo, en principio. Hasta que termina el estudio y se comparan los resultados. Para que no haya ninguna chance de que haya sesgo, de que se tiña con prejuicios. Bueno, lo que ocurre en este caso es que nadie está en contra de los estudios. Nosotros estamos a favor de que se realicen los estudios correspondientes. Lo que ocurre ahora es que se imaginará que en una situación crítica como la que estamos atravesando, a un paciente que se encuentra con dificultades respiratorias, que está con hipoxia, que está con una necesidad urgente de oxigenación, uno no puede estar especulando de si le está dando una medicación que sabemos que podría ayudarlo, o darle un placebo. Entonces, si hiciéramos eso, estaríamos anteponiendo el interés de la ciencia al bienestar del paciente. Y me parece que en este caso habría también un cuidado ético que habría que tener, porque ahora lo que hay que hacer es atravesar esta situación de emergencia. Por supuesto, apoyando la realización adecuada de los estudios clínicos. Si el día de mañana, con los estudios clínicos, se descubre que la eficacia no es tan alta como se pensaba, o que la medicación no cubre los estándares mínimos de seguridad que debe cubrir, bueno, se prohibirá su uso, su comercialización, por supuesto. Es decir, eso desde luego es así. Lo que estamos diciendo es, sin extralimitarnos, somos un conjunto de ciudadanos muy diversos, solicitando la autorización del uso compasivo para que los pacientes puedan acceder. Porque lo que hay que discutir ahora es, a un paciente que tiene esta necesidad, al que se le podría dar una medicación que lo podría ayudar, él puede decidir si quiere o no acceder, sabiendo los resultados que está teniendo hasta el momento y los límites. Entonces, puede, ¿le vamos a dejar decidir para que acceda a esta medicación? ¿O se lo van a prohibir? Esa es la pregunta. Esperemos a ver lo que resuelve el Ministerio. No sé cuántos días le puede llevar, pero bueno, estaremos atentos. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, Antonio.